Estar hablando de un problemita muy común que tenemos las mujeres que esto que atravesamos por lo general alguna vez en nuestras vidas y que en su momento cuando esto ocurre a veces nos genera un poquito de pánico, de vergüenza de saber a donde disparar, de no querer también comunicarle al otro esto de que son nuestras famosas infecciones urinarias que esto es muy común en nosotras y a veces nos sentimos mal porque creemos que se nos va a pasar que no es necesario a veces ir al médico o a veces tenemos vergüenza Son los dos extremos, o nos da vergüenza y tenemos miedo y creemos que se va a pasar o creemos que es algo demasiado grave bueno, siempre tenemos el fantasma de las enfermedades que van a ocurrir entonces también se suma la vergüenza, esos son como los dos extremos Exactamente, y a veces también justamente esto que vos planteabas de que pensar también que es una infección venera a veces también esto genera un poquito de pánico en la persona y vergüenza, ¿no es cierto? vergüenza es de ir al hospital y poder hacerse los análisis que esto es gratuito, que todo el mundo lo pueda hacer y es súper importante hacerlo por lo menos una vez al año no tener vergüenza, no produce ninguna alteración en nuestro cuerpo todo el contrario, nos facilitan a nosotros para que podamos detectar a tiempo estas enfermedades, ¿no es cierto? entonces, por lo general, no asustarse, estar tranquila no dejarse de estar con el médico y estar atenta a todos aquellos síntomas raros, ¿no es cierto? que podamos sentir en nuestro organismo sobre todo, por ejemplo, esto de querer ir al baño constantemente que por lo general eso se atañe a lo que es la cistitis que esto es una inflamación, ¿no es cierto? en nuestra zona vaginal y produce estas infecciones urinarias esto se trata con medicación pero lo importante es no dejarse estar porque después los problemas son muchos peores o sea, apenas tengamos el síntoma, vayamos al médico el médico no está para decirte qué venís a hacer acá o para correrte está para educarnos y para enseñarnos y para tratar estas problemáticas que son muy importantes y vos sabés que en esta semana estuve investigando bastante sobre el tema incluso haciendo entrevistas amigas o conocidas y la gran mayoría atravesó por esto y todas me decían exactamente lo mismo que tenían pánico, que tenían vergüenza que les costaba hablar sobre este tema y lo importante también es la compañía del hombre ¿no es cierto? de tu pareja o del varón también porque a veces el varón también tiene que dejar estos tabúes y acompañar a la mujer en este proceso hay algo que siempre me genera mucha duda porque bueno, una es consciente de que tiene que hacerse un examen ginecológico por lo menos una vez al año el famoso PAP que bueno, es difícil pero es algo común que todas tenemos que hacernos una vez al año en estos estudios ginecológicos que nos hacemos sea mamografía o esto para tener el cuidado de nuestra salud no al día no se habla mucho de qué tipo de cuidados tienen que tener los hombres también al respecto Exactamente bueno, los hombres por lo general bueno, ellos tienen que ir al urólogo ellos van a ser los que van a encargarse digamos de darle esta educación ¿no es cierto? pero ellos también sienten prácticamente lo mismo dolores chaguitas y esas cosas entonces cuando la pareja está en esta situación automáticamente o sea, el otro también lo está y tienen que ir juntos y no de eso de juzgarla y decirle pero mira tenés esto no sino de saber que es algo tranquilo algo que se puede cuidar algo que se puede curar y yendo juntos al médico que eso digamos es más tranquilo porque uno lo padece menos o sea y no está esa carga de decir por Dios ¿qué hago? estoy sola o por ahí eso de tener una amiga si no hay una pareja pero comentarle a alguien porque eso también de guardarnos lo que nos está pasando afecta nuestra salud ¿no es cierto? la Organización Mundial de la Salud dice que uno de los factores más importantes para que una persona esté sana es contar contar al otro lo que nos está sucediendo y no tener miedo no tener sacarnos ya estos tabúes de la antigüedad y no hablar de estos temas que lo padecemos todos y la verdad ahora me he atrevido a hablar de esto porque es una problemática o sea principal de las mujeres es algo que nos está pasando en todos lados de momento y que en algún momento a todas nos ha pasado pasar por estos periodos de cistitis de inflamaciones de incomodidades que es muy difícil plantearlo con el otro hablarlo decirlo y sobre todo para saber qué hago o sea voy al médico tengo que ir a la ginecolga tengo que ir a otro especialista cuáles son los tratamientos cómo tengo que cuidar o prevenir para que no me vuelva a pasar exactamente bueno lo principal es ir a una ginecolga ¿no? y el hospital tiene la guardia ginecológica que es importante también saberlo ¿no es cierto? que se van a la guardia ginecológica así como está la guardia del médico generalista también está la guardia de la de ginecológica entonces también es importante saber esto y si no está se va a un médico clínico médico de familia que también ellos están especializados por eso son médicos de familia saben de todo y nos pueden acompañar también en este proceso por ejemplo una de las cosas que vos me decías para evitar es importante que una comete el error de decir bueno lo higiene en la mujer es lavarse constantemente y ese es uno de los factores más perjudiciales porque alteramos nuestro pH alteramos nuestra flora y esto hace que nos produzcan estas enfermedades el jabón lo que son jabones íntimos lo que son aerosoles que vienen también para la zona los polvitos también que vienen la depilación excesiva también ojo ojo con eso también exactamente encima te arruita la piel y es una zona muy delicada que a su vez si no sabían esta es una zona también que se que se lava sola o sea es higiénica es higiénica de consciencia exactamente por eso no no es necesario utilizar estos otros digamos jabones íntimos y demás porque también lo he hablado con algunos especialistas algunos médicos incluso también entre amigas todos repiten lo mismo y son también parte de una campaña que se está difundiendo a través de youtube de que no la zona íntima no se utilizan jabones o sea no le hagan caso al marketing exactamente porque el marketing no te está vendiendo cosas para cuidar tu salud específicamente sino para que gastes mucho dinero y al contrario te produce más problemas de los que te has reglado sí bueno en lo que dice bueno en cuestión del marketing cuando uno compra atrás te dice que no altera el ph pero es mentira o sea todo esto altera el ph porque lo único que necesitas es agua agua nada más o jabón blanco ¿no es cierto? pero de lo demás nada más porque es un factor digamos esto va a alterar lo peor entonces no hacer caso como vos decís al marketing así que tengan en cuenta esto es importante saber de que esto se lava sola porque tiene un ácido que justamente permite que que sea higiénica ¿no es cierto? y no usar digamos estos elementos extras como los jabones íntimos los polvos los aerosoles que afectan nuestra zona así que por eso es importante no ser obsesivas o sea no sé si te ha pasado por ahí de que en una etapa de nuestras vidas éramos muy obsesivas porque creíamos que era higiénico y todo lo contrario porque te lo vende el marketing te lo venden no sé los medios de comunicación un montón de lugares incluso la sociedad común las charlas que uno puede llegar a tener en diferentes sectores en diferentes ámbitos te venden eso de que eso es higiénico y de que quedate tranquila porque no perjudica en nada no la verdad es todo lo contrario incluso vos sabes que el bidet también afecta porque es algo que el agua surge obviamente como un charco y todo se va para adentro para nuestro útero ¿no es cierto? entonces no produce lo que nosotros creemos que es la higiene ¿no es cierto? por eso la higiene bueno si uno va al médico les va a saber explicar mucho mejor que nosotras nosotras queremos darte un poquito el puntapié inicial para que se animen por lo menos a plantear la discusión en sus casas a empezar a hablar acerca de cómo prevenir y sobre todo si están pasando por estos síntomas ahora saber que tienen que ir dirigirse inmediatamente a un médico o un especialista exactamente y bueno nosotros hemos averiguado y por ejemplo si querés hacerte un PAP el 14 de octubre en lo que es en el hospital el 107 va a estar atendiendo a la doctora Montivero Cecilia y ella va a estar haciendo el PAP lo importante es ir con anticipación para sacar turnos porque por lo general tiene mucha demanda ¿no? así que realiza el PAP de manera gratuita sí de manera gratuita así que bueno si ustedes quieren yo las invito a que se realicen y si no quieren igual igual porque sí o sí por lo menos una vez al año hay que ir no sólo para prevenir este tipo de infecciones sino también porque a través del PAP uno puede saber si tiene inicio de cáncer de útero entre otros males que son mucho peores mucho más graves e importantes y como todo detectarlo a tiempo puede ser una grandísima diferencia otra de las cosas que no estamos hablando y que pueden generar infecciones vaginales tiene que ver con la ropa que usamos sí exactamente las calzas que hoy en día están muy de moda es perjudiciar por el hecho de que una transpira constantemente cuando estás en realidad cuando caminas ya estás transpirando o haciendo tus actividades en el hogar entrenando uno genera sudoración y lo que hacen las calzas sobre todo las de licra es que no absorbe esa sudoración todo lo contrario entonces se produce la humedad que la humedad te trae honguitos y uno de los hongos por ejemplo es la famosa cándida que nos asusta en su principio porque a lo mejor si ustedes sienten picazón ardor al orinar y algunos flujos blanquitos alrededor de lo que es nuestra zona es porque puede ser cándida hay muchas otras patologías pero también por eso es importante realizarse el PAP para asegurar si es cándido o no la cándida es normal la cándida la tenemos todos incluso también la tienen los hombres es tesoro que nosotros la generamos más porque también forma parte de nuestra autoprotección cuando generamos de más es porque algún quirófmo con el pH estamos haciendo algo pasó o incluso bueno la cándida es algo que las mujeres ya lo tienen encargado porque justamente es una levadura de que cuando las mujeres por lo general somos de estresarnos bastante somos muy activas y esto hace que se active el estrés es para todas las enfermedades el pionero digamos entonces por eso también es importante estar tranquila y saber de que las mujeres tenemos esta levadura o sea no es que incluso una si no se trata es la portadora la mujer es la portadora entonces es importante acudir al médico saber que esto se cura y si no se va al médico las patologías son peores entonces por eso es importante primer síntoma no tengan miedo acudan al médico ya les hemos dicho el 14 de octubre va a estar en el hospital 107 esta doctora Montivero Cecilia que estará haciendo el PAP y lo que es fundamental sí, perdón sí, no eso que es fundamental de que es gratuito entonces es muy importante que una pueda tener en cuenta ¿no es cierto? esto que es realmente muy importante para nosotras cuidarnos y sobre todo también ser capaz de dejar los miedos o los tabúes afuera y poder hablarlo en cualquier lugar con cualquier persona mejor si son amigas y amigos también hombres también deberían saberlo para sacar los tabúes afuera y poder tratar estos temas con total normalidad porque volvemos a lo mismo si las cosas se detectan en su principio en su momento tienen un tratamiento posible después es muchísimo más grave exactamente así que bueno los invito después lo voy a repetir para que recuerden y a lo mejor seamos muy pesadas pero realmente es muy importante chicas hacerse el pub ir al médico ir al ginecólogo no tener vergüenza estar atenta a cualquier síntoma que una puede tener dolores por ejemplo dolores o hinchazones por eso es importante que ustedes puedan acudir así que bueno muchas gracias por estar del otro lado espero que tomen las iniciativas no tengan miedo y vayan a la niña Bel Santillán pasó por CNC Noticias con su columna de salud en el caso de hoy las infecciones vaginales repetimos el 14 de octubre la doctora Montivero Cecilia en el hospital 107 estará brindando atención gratuita vayan averiguando con tiempo porque los turnos se agotan productivas del 1o 6 de octubre en el hospital . . . . . Gracias por ver el video.